En el país hay 22 millones de adolescentes entre los 10 y 19 años de edad, la edad promedio para iniciar su vida sexual es entre los 15 y 16 años, pero solo el 37% de ellos utiliza un método anticonceptivo en su primera relación sexual. Diversas validades de alta velocidad en Tuxtla Gutiérrez carecen de puentes peatonales, sin embargo, en algunos casos estos se encuentran en malas condiciones o en desuso por parte de los peatones. Con el objetivo de actualizar el marco jurídico de notariado, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, sostuvo una reunión de trabajo con el Consejo Estatal de Notarios y la Directiva de los Colegios de Notarios del Centro, Costa y Selva de Chiapas. Para avanzar en el combate a la corrupción, agentes políticos y actores sociales deben estar seriamente comprometidos en cambiar las instituciones del Estado de México, no hacerlo por oportunismo, revanchismo político, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Ponte en línea con Cuarto Poder, ingresa a www.cuartopoder.mx, encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.